Queridos hermanos y hermanas, vengo después de haber servido a Dios en la diócesis de Sikwani, donde el Señor me ha permitido vivir en el ministerio episcopal estos últimos 11 años. Igualmente, en la prenatura, donde el Señor me ha permitido vivir en el ministerio episcopal estos últimos 11 años. Igualmente, en la prenatura de Ayaviri, como administrador apostólico durante 3 años. Agradezco al Señor las muchas gracias recibidas en ambos lugares en el ministerio episcopal estos últimos 11 años. Igualmente, en la prenatura de Ayaviri, como administrador apostólico durante 3 años. Igualmente, agradezco al Señor las muchas gracias recibidas en ambos lugares. Pido para que el Señor siga bendiciendo aquellas dos jurisdicciones eclesiales a sus feligreses, a mis hermanos y hermanas, porque les entregué la vida y mi corazón. Cuando en el 2013, su santidad, el Papa Francisco, me nombró obispo, recé inmensamente para elegir mi lema episcopal, porque sabía que Dios me llamaba para una misión por encima de mis fuerzas. Y en aquel entonces, en las cartas de San Pablo, encontré no solo el lema, sino la experiencia misma del apóstol en medio de los gentiles. Sé de quien me he fiado, que expresa un profundo testimonio de confianza en el Cristo resucitado, en ese Dios consolador amigo y compañero, que durante estos 11 años ha sido el amigo fiel que nunca me ha abandonado. Por voluntad de Dios, ahora, queridos hermanos, llego a una diócesis cargada de historia y de creyentes recios que han sabido mantener viva la llama de la fe desde los tiempos de Santo Toribio de Mogrovejo, con quien, a quien tengo la dicha de seguir sus huellas, porque hoy celebraremos la misa con el cáliz que celebró Santo Toribio de Mogrovejo en esta jurisdicción eclesiástica. Santo Toribio de Mogrovejo, en sus diversos viajes realizados por estas tierras, sembrando fe y defendiendo a los más pobres, trajo el rostro de un Dios que nunca los había olvidado. La fe llegó a Huánuco un 15 de agosto del año 1539. Han sido muchos los frutos de santidad que a lo largo de los siglos esta iglesia ha dado. ¿Cómo no recordar a los franciscanos del convento de Ocopa? Que formaron un regimiento cual militares y que salían por todo Huánuco, por todo Huancayo y la profunda selva entregando su vida por la salvación de los hombres. Me alegra mucho que todavía en Huánuco, en Tingo María, se encuentren los padres, los frailes franciscanos, continuadores de esa obra maravillosa, por quienes pido yo un fuerte aplauso de verdad. Ellos fueron y siguen siendo un referente de esta iglesia que peregrina en Huánuco y sus provincias. Ejemplo luminoso para nosotros. Recuerdo con gratitud a mis antecesores que entregaron su vida generosa a Dios y a los hermanos. Y a tantos sacerdotes, dioses sanos, religiosos y religiosas que se sacrificaron y se siguen sacrificando en su deseo de anunciar el Evangelio y de servir a los hermanos. Ellos se convierten hoy en modelos audaces a seguir en nuestra tarea de evangelizar este tercer milenio en la diócesis de Huánuco. Hoy me encuentro ante ustedes, queridos hermanos, como su nuevo obispo, como nuevo padre y pastor. Agradezco al Santo Padre Francisco, a través del Señor Nuncio, esta confianza que me ofrece. Gracias, señor Nuncio. Pensé que usted estaba bromeando, de verdad. Gracias. Gracias, de verdad, por esta confianza. Agradezco de todo corazón la acogida que esta iglesia de Huánuco me ofrece. Estoy profundamente conmovido por ello, hermanos. Profundamente conmovido y agradecido por este recibimiento. Pero no se olvide que vengo en nombre de Cristo y soy consciente que este recibimiento le hacen a Cristo y con humildad y gratitud por la confianza que la iglesia ha depositado en mí para guiar y pastorear a esta querida diócesis de Huánuco. Gracias, Huánuco. Gracias, Juan. Huánuco. Asumir este servicio si bien es un gran honor y sobre todo una enorme responsabilidad pero no estoy solo porque sé de quién me he fiado. Sé que cuento con Dios con su apoyo incondicional y con el apoyo de todos ustedes mi comunidad de fe desde ahora mi nueva familia para guardar hasta aquel día lo que Dios me confía, queridos hermanos. Gracias, gracias de verdad. En este momento crucial de la historia de nuestra iglesia es de suma importancia recordar la misión que Cristo nos ha encomendado a todos los hombres y mujeres sacerdotes y consagrados niños, adolescentes y jóvenes me dirijo a las familias ser testigos de su amor y de su misericordia en Huánuco y a través de Huánuco en todo el mundo. Como obispo mi deber es ser un guía y un pastor para ustedes ayudándonos a crecer en la fe y a vivir en santidad y a llevar el Evangelio a todos los rincones de nuestra diócesis palma, palmo madrugadas noches caminaremos juntos queridos hermanos. Mi labor no solo será administrativa sino también hay un serio compromiso de servicio y caridad. estoy aquí para caminar junto a ustedes escuchar sus necesidades consolarlos en los momentos de dolor celebrar sus logros y alegrías y para guiarlos en los caminos de la fe de la misión y de la santidad. Una palabra particular a mis sacerdotes del clero diosesano a los religiosos y religiosas recordarles las palabras de San Pablo sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que la aman. En ese sentido les pido su apoyo hermanos sacerdotes religiosos diosesanos hermanas religiosas y no solo su apoyo sino sobre todo su oración. Deseo verdaderamente que trabajemos en comunión tal como el Papa nos lo está pidiendo sinodalidad que significa caminar juntos hombro con hombro y podamos construir una iglesia vibrante una iglesia misionera llena de vida una iglesia de puertas abiertas una iglesia que sea un verdadero testimonio de amor de Dios en el mundo. sé de quien me ha fiado por eso humildemente pido al Espíritu Santo me ilumine y me guíe en este nuevo camino que hoy emprendemos juntos 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 suplico a nuestra tierra madre del cielo la Santísima Virgen María y que a todos nos proteja y acompañe siempre yo particularmente una vez más me confío a su cuidado y a su intercesión maternal y me pongo bajo su manto sagrado porque solo quiero hacer la voluntad de su hijo nuestro Señor Jesucristo hasta cuando Él lo disponga este nombramiento se hizo público un primero de junio del presente año y se celebraba la fiesta de San Justino Mártir cuando San Justino Mártir era conducido al pletorio para ser condenado a muerte le preguntaron Justino ¿a dónde te diriges? Él simplemente contestó diciendo me dirijo para cumplir la voluntad de Dios hoy estoy aquí hermanos para cumplir la voluntad de Dios queridos hermanos de Huánuco una vez más hago mías las palabras que me fueron dirigidas dos veces en que tomé posesión como obispo y luego como administrador apostólico en Ayaviri yo mismo me dije a mí mismo Pedro hoy no sólo tomas posesión de Sibuán y Ayaviri son ellos también los que toman posesión de ti que te pones incondicionalmente a su servicio que Dios les bendiga hermanos ahora ustedes también toman posesión de mí no sólo yo tomo posesión de ustedes que Dios les bendiga a todos ustedes queridos hermanos y hermanas y que nuestro querido señor de Burgos nos conceda la gracia de ser fieles testigos de su amor en el mundo a esta iglesia particular de Huánuco permítanme hacer tres vivas viva Jesús viva María viva viva Anuco aplausos hermanos ¡Gracias!